¡Un...! ¿Eso es muy emocionante para mí? Osea, eso es muy emocional para mí... Creo que el lenguaje común de bicicleta es todavía una relación diferente. Es todavía solo una relación diferente y una relación diferente. Yo creo que es una relación diferente de bicicleta. Yo creo que es una relación entre ellos. La bicicleta lleva a la gente. Yo tengo amigos de todo el mundo. ¡Gracias, chicos! Hola. Buenos días, buenos días. Buenos días. Te llevo y te enseñe. Te necesitas nuevas personas, nuevas culturas y nuevas habitaciones. Te da un modo de mirar al mundo a través de una perspectiva diferente. Todo. Todo es todo. Esta es la bicicleta para mí. ¡Bien, bien! La bicicleta no importa lo que tu background es, lo que crees en, lo que tus preferencias son. Es muy importante tener piezas que nos conecten y nos juntan. ¡Gracias! ¡Gracias!